El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones, y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas, gaviotas número treinta y cinco, fraccionamiento a las playas, Acapulco, Guerrero, X, H, S, E, treinta mil watts de supremacía, aquí no más, la mejor FM, cien punto uno, una estación de MBS Radio.